POSTO LA VERDAD 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas tardes Javier Buenas tardes Javier y soy de La Verdad Y nada, acá listos para hablar de el nuevo congreso Bueno, los nuevos aires de la política colombiana Y nada, y algo de deportes Los nuevos viejos aires Ah, carajo Algo viejos, algo nuevos Más nuevos que viejos Ok, bueno La canción que escuchamos al principio se llama Knockout de Kings of Convenience Otra vez con ellos El dueto noruego indie Que va a venir aquí a Bogotá el 1 de diciembre Que este humilde servidor va a tener la oportunidad De verlos en el Teatro Jorge Lesser Gaitán Entonces, linda canción La vamos a volver a poner al final del podcast Nuevamente, claro que sí Comentarios Diana Roytero Hola amigos de Pues La Verdad Allí, tres niños Buenas tardes mi Javier Hermoso, te amo Yo también te amo mucho Preciosa Besotes Y bueno Don Iván Dachó Don Iván Dachó Nuevo congreso Y qué manera de empezar ¿No? Con Con Chiflidos A Iván Duque Con Abucheos A Iván Duque Con Jugaditas Le interrumpieron el discurso Bien Bien, bien, bien Ah, también jugaditas Relajo La gente criticando Que esto no era un desfile de moda Sino la posición del congreso Ya que algunos estaban Emperifollados Perfumados Estrenando pintas Que por ahí Vi en Twitter Que le criticaron A Mafe Carrascal Los Uribestios Que tenía una pinta Que valía más De 5 millones de pesos Y Bueno Pendejadas más Pendejadas van Pendejadas vienen Entonces La oposición inteligente Una oposición inteligente Que inteligente no tiene nada Y bueno Así empieza el nuevo congreso Y el último discurso Que dio Iván Duque En el Congreso Ya Inaugurando las sesiones De este congreso 2022 2023 Ya Yéndose A Ya A pocos días De irse de la presidencia Pero precisamente Quiero Deja Deja el país hermoso Precisamente queremos 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 exponer Vamos a bajarle a la música El audio donde le gritan Mentiroso 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 Vindu Que escuchen Escuchen La cara de incomodidad Iván Duque Era de rechupete Don Iván Dacho Era de rechupete Una cosa maravillosa Una cosa Hermosa Don Iván Dacho Bueno Y no fue esa vez Fueron varias veces Donde le gritaron Mentiroso Donde lo abucharon Lo interrumpieron Iván Duque Estaba muy incómodo En unas Partes De su discurso Que duró Como 40 minutos Alzó más La voz De la cuenta O sea Se puso más A gritar Alzar la voz Y bueno Don Iván Dacho Sus opiniones De ese momento De De que De efervescencia En contra De Iván Duque No pues nada Él había Hablaba de que había Un país maravilloso Eso fue lo que dijo ¿No? Pues por eso La pues La indignación Y Y Las chifras Que no salieron En la televisión O sea En la televisión Solo fueron los aplausos Sí De De O sea Solo enfocado A la A la bancada Del centro democrático Y Aplaudiendo Sí señor Y aplaudiendo Pero entonces Ahí en fondo Si se escuchan Que lo están Abucheando Imposible Imposible De quitar los abucheos En vivo Indirecto ¿No? Pero si es verdad Hubo como censura Por parte de los señores De RTBC Porque eso lo estaba Transmitiendo La televisión Pública De este país A todo el país ¿Ya? O sea De Y ¿Y qué? Solamente mostraban Cuando aplaudían A Iván Duque ¿No? Y pues obviamente Era imposible Bajarle a los abucheos Tapar los abucheos Censurar los abucheos Ahí sí le quedaba Muy difícil A los De la transmisión En vivo En directo Anular Los abucheos ¿No? Pero sí Me hubieran podido decir Me hubieran podido decir Que se están gritando Cálidos Cálidoso Como el meme ese Me están gritando Mentiroso No Me están diciendo Cálidoso Sí Es un discurso Muy vergonzoso Donde Iván Duque Se echa flores Y Hasta el mismo Rodolfo Hernández Le dio palo ¿No? Que según Rodolfo Hernández El discurso De Iván Duque Parecía Que estuviera hablando De Suiza Dijo Así Él El que perdió En la segunda vuelta Contra Gustavo Petro Que a la final Yo pensé que no Aceptó Ser senador Y por ahí lo vi Como perplejo Confundido Que Ay Eso siempre es así Pues señor Rodolfo Hernández Le tengo Una noticia No siempre es así Es peor Peor aún Entonces Sí El discurso De Iván Duque Una boleta Horrible De pronto Otro momento Que hubo mucho escosar Fue cuando citó Al filósofo Stanislav Zuleta Entonces Ahí todos No ¿Cómo así Que Stanislav Zuleta? ¿Cómo así Que Iván Duque Leyó ese ensayo El elogio De la dificultad Que a propósito Muy bueno Leanlo Pero no lo lean Como Iván Duque Porque Iván Duque Pensó que en Stanislav Zuleta Era un Paulo Coel O una vaina así Entonces No Así no Ah caray Divertidísimo Esto don Iván Dacho No sé qué más Quiera agregar Del discurso No pues otra cosa Que bueno La oposición Fue con fotos De las víctimas De la violencia Al conflicto Sí Y el centro democrático Fue con policías Víctimas Entonces como Haciéndole Paridad Como igualando Víctimas De las fuerzas Del estado Con víctimas Del conflicto Que son dos cosas Totalmente diferentes Pero también Hubo imágenes De gente Llevando cartelitos Del centro democrático Cartelitos De lo del estallido social Que miren Que el vandalismo Que miren Que no sé qué Que miren Tal vaina Que miren Como dejaron el país Que no sé qué Y pues Estuvo lindo El rifirrafe ¿No? Entre Ahora Porque se invirtieron Los papeles La bancada De gobierno Pacto histórico Versus La bancada De la oposición Centro democrático Que un día Antes del 20 de julio Con concierto De Marbella A bordo Se declararon En oposición Con Polo Polo Alzando la voz Con Polo Polo Y todo Al tanero Al tanero Con Wilson Arias Venga Venga Así estuvo Al tanero Con Wilson Arias ¿No? Gamín ese Pero el país Se va a paralizar Don Iván Dacho El país se va a paralizar Con este nuevo congreso ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Cuando vayan debates Entre Susana Boreal Y Polo Polo El país se va a paralizar Eso Hay de todo A todo el mundo Le está dando palo A todo el mundo Se le da palo Por igual Ahí le están dando palo A Gustavo Bolívar Ya hablaremos Y también le están dando palo A Susana Boreal Que la apellido Ella no es Boreal ¿No? Es un apodo ahí Y mucha gente La critica Que como Ella llegó a ser congresista Si solamente Hizo un video viral De en pleno estallido social Dirigiendo una orquesta Porque ella es Música de profesión ¿No? Directora de música Y eso Bájala la música Porque se volvió viral Un video Aquí tenemos el audio De Ella Haciendo algo Tonto O sea Ya no más Sí Ya no más No sé Como que no era el momento Entonces Escuchemos Escuchemos Se puso a cantar Bela Chao Versión Duque Chao Y pues La acabaron En redes sociales Por Por tan bochornoso Espectáculo Yo lo único que digo Es que no lo vuelva a hacer Y menos en un debate Contra Polo Polo ¿No? Ahora es una de las sensaciones Del momento Increíble que a último momento Polo Polo logró La curula afro Y nada Pero bueno Hablemos de Que también tuvo También tuvo reclamos De las negritudes Ya ahorita le coloco El audio Porque se le tiene Milo RP Buenas tardes En sintonía 20 de julio De jugaditas Y mentirotas Si señor Pues Bueno y si vio Que Jennifer Arias Y este señor Julián ¿Cómo se llama Gómez? Si Gómez Creo que es de apellido Gómez señor No podían sesionar Ya no eran Estaban haciendo Una jugadita Ahí porque ellos Ya no quedaron Relectos Por ende No son congresistas Y no entiendo Que estaba haciendo Jennifer Arias Y no entiendo Que estaba el otro señor Ahí Haciendo qué Comité de aplausos Pero que estaban Haciendo ahí Se supone que estaban Usurpando funciones Públicas ahí Claro Y haciéndole Comité de aplausos A Duque Increíble ¿No? Si Y eso ya han hecho Reclamo Y que ya hay Ilegalidades ahí Quién sabe Que vaya a pasar Pero bueno Eso no se podía hacer No se podía hacer Porque precisamente La idea De estas primeras sesiones Del nuevo congreso Era pues ya elegir Las nuevas Mesas directas Tanto en Senado Como en Cámara Y ya quedaron Por ejemplo Roy presidente En Senado Ya estaba cantado Y lo mismo David Racero Presidente en Cámara Ya estaba Reté contra Sabido No Esa no estaba Tan cantada No Lo de Racero Sí No No Esa estaba Un día antes No se había tomado La decisión ¿Y por qué Quiénes más Podrían En vez de Racero? El verde Estaba peleando Y los liberales También Los liberales Decían que porque Ellos eran mayorías Los verdes Que porque Ellos Convencieron A la gente Indecisa Para que apoyaran A Gustavo Petro Que varios verdes Incluso antes Que Antes Con Petro Que con Fajardo Bueno Entonces salieron A la discusión Que por qué Deberían ser ellos Los O los liberales O los verdes Los que Presidieran Cámara Cámara Que porque Ya Ya el Senado Ya lo estaba Presidiendo Roy que era Del pacto histórico Pero de todas maneras Pues al final Se impuso el pacto También En Cámara Así es David Racero Ahora es el nuevo Presidente de Cámara Por un año Roy Barrera Senado Muy polémica Esa decisión Algunos querían A Gustavo Bolívar Pero venga Volviendo al tema Aquí de Susana Boreal Y esto pues Es verdad que Mucho influencer Llegó al Congreso Mucho disque influencer Bueno pero Susana Boreal Era influencer No Se volvió influencer Después de ese video Viral Del Ella Ella Entonces era Música Y salía Pues salió Digamos que ganó Protagonismo Ahí en 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 el estallido social Con el tema de la música Con el tema cultural Y entonces La graduaron De De icono cultural Y de un momento A otro Terminó metida En el pacto histórico Y de un momento A otro Que metía Como 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 representante De la cámara Pero se metió Por el lado cultural De la música Y de un momento A otro Terminó ahí Entonces Para mí Se encontró La curula En un paquete De chitos Así es Se encontró La curula En un paquete De chitos Que pena Aquí Se me Se me Se me activó Acá el sonido Por eso Estaba aquí Arreglando El video Pero bueno Si Y esa La indignación Que digamos Ha generado Dentro De la misma Izquierda Dentro Del pacto Histórico Por ejemplo Una Susana Boreal Que como Así que Gente Llega así De la nada Que no Ha luchado Que no Que no No han sido Parte de lucha Serio Ta 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 Si Entonces Tenaz Yo lo único Que puedo decir Es que pues Ojalá no les vaya mal A la bancada De gobierno Pacto histórico Y otros partidos Que se han unido ahí Que por ejemplo Pues ya hay polémica También porque Dilian Francisca Toro Y el partido De la U Van a hacer gobierno Con Gustavo Petro Y el pacto histórico Y ya hay muchos Que están peleando Que no Que ese sapo No me lo trago Ya me tragué Muchos sapos Ahora ese también Que no sé qué Entonces ahí están Peleando ahora Por el partido De la U No Está bien criticar Está bien Reclamar Está bien Que se digan las cosas Yo no voy a decir Que no lo hagan Que no peleen Por todo No Ah venga Una cosa Que se me olvidó Decir de lo del principio Lo del discurso De Iván Duque Ya estaban ahí Los medios Y algunos bien pensantes Como tesis triste Diciendo que esas No son las formas No Que vergonzoso No Que bochornoso Que no Que esas no son Las formas Entonces ¿Cómo van a ser Los próximos debates En el congreso? Está gente chiflando Está gente abucheando Está gente insultando Está gente respetando No 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 ¿Cómo así? Pues La presidencia de Iván Duque Termina de una forma Muy patética También otra cosa Que se nos olvidó Decir Don Iván Dach Es que Iván Duque No se quedó Para la réplica De la oposición Que la dio Nunca se quedó Nunca se quedó Sí Delegados al ministro Del interior Para que escuchara Siempre hacían Una jugada Sí Siempre hacían las jugaditas Sí Se iba Para que se fuera Sí Y pues la dio Esa es el respeto A la oposición La dio los A de Comunes Que también empezaron A criticar Ay pero es que Él fue guerrillero Y él secuestró Y él mató Y él Robó Y él extorsionó Y entonces Porque él tiene que hacer La réplica Porque no la hace otro Porque no la hace otra Cosa ahí Mejor dicho Jodiendo todos Peleando todos Mejor dicho Qué cosa tan berrionda Lo de ayer En un momento Y después la jugadita Que casi no le dejan Dar la réplica Al señor Lozada Y ya Pues Así terminó Abruptamente El último discurso De Iván Duque En el Congreso Instalando esta sesión Ya a Iván Duque Le quedan como Diecisiete días Más o menos De presidente O sea ya Nada Lo que queda esta semana La otra y la otra Y ya Tiene las horas contadas Tiene las horas contadas El señor Iván Duque Quien lo ve Entonces sí Qué risa Lo de Susana Boreal Y todo Y ahora sí Pues ven Con uno de las Sensaciones del momento El señor Miguel Popopolo Porque yo no le puedo decir Bien el apellido Popopolo Que Yo sé que se me va a venir Todo el mundo encima Le voy a bajar aquí La música Yo sé Don Iván Dacho Que se me va a venir Todo el mundo encima Yo sé que se van a venir Los bien pensantes encima Iba acompañado El hijo de la cabal Y el hijo de la cabal Parecía el escolta Ahí llevándolo Ahí la manita En la espalda Polopolo Es la mascota Es la mascota de los cabal El escolta Yo ya no Yo ya estoy dudando Estoy pensando algo más La mascota Es la mascota De los cabal No sé si es la mascota O ya tienen algo ahí Esos dos Porque ya Ya La mascota La mascota La mascota La mascota de los cabal Pero póngale cuidado Escuchemos bien el audio El audio De instantes de Polopolo Ingresar al congreso Perdón Popopolo De ingresar al congreso Y pues es confrontado Por unos Afrocolombianos ¿Vos no representas a los negros de Colombia? 40.000 votos Mira de los fascistas María Fuerte La chaval Que ahí lo vamos a bajar Polo no representas No te rías Que eso no te va a durar mucho Polopolo No te rías Que eso no te durará mucho tiempo ¿Cómo 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 le había venido al Dach? Nada pues Polopolo Risa nerviosa diría Y el Y el Hijo de la cabal No sé Esos dos Como que tienen su Ya saben Como algo más Más que amigos A veces me ve raro Ya sé Raro ese man Raro dice Sí Ok Ah pues Polopolo Es Es De la comunidad LGTB ¿No? El manuel Es Ah yo no sé ¿Es gay? No sé No sé No me consta No sé Eso pues nada Eso dicen por ahí Pues nada En internet Sale como que el hombre es Unas fotos por ahí raras Que salieron a vez Del hombre Sí yo sé cuáles fotos Pero Entonces dicen que El hombre como que es gay Y pues quién sabe Si tenga su Ah no sé Si ya Su cuento ahí Con el hijo No me consta Y pues a mí No O sea Sí pues eso es La prensa rosa Irrelevante A mí me parece eso Irrelevante Al día de hoy Irrelevante Pero no Ni tanto Es que es que Como ya tan cercano Ese hijo Al acabar pues Sí Es raro Sí raro Pues nada Si tienen algo Pues que nada No les dé pena Pero no Bueno yo no sé En fin No me consta No puedo opinar Nada más Bueno Polo Polo Llegó al congreso Ya todo fantoche Haciendo de las suyas Diz que hoy Lo llamaron a lista Para votar una vaina Diz que no estaba En el recinto Empezó bien Polo Polo Su papel de congresista Ausentándose En todas las sesiones Como la ve Y es verdad No es joda Y es de hoy Diz que estaban llamando A lista Me imagino que para votar Lo de abrir a cero O votar otra cosa Y que no estaba presente No estaba presente En la sesión Ya empezó Con pie Con pie izquierdo Irónicamente No pie derecho Pie derecho Con pie derecho Derecho de cabal Ultra derecho Ultra derecho Con pie ultra derecho Un pie ultra derecho Listo Porque No representa A las negritudes O sea Representa A cabal La mascota De la cabal Bueno Saludos Saludos Pues la verdad A nuestro común amigo Benjala Milo RP Dice Hoy volvió De sus vacaciones Europeas De sus europeas Vacaciones Perdón El insufrible Felipe Zuleta Lleras Hoy no ha hecho Sino catarsis En Blue Radio Despotricando Con palabras Y frases O veces Mientras se queja Del supuesto Y respeto Al subpresidente Y Benjala Dice Popopolo Suena como A Colo Colo Sonaría mejor Bobo Bobo Está bueno Bobo Ay el señor Miguel Polopolo Fantoche Haciendo de la suya Ya muy creído Muy estúpido Que por ahí Es que vaya a pasar Un proyecto de ley En el cual Que los estudiantes Que participen En manifestaciones Violentas Pierdan beneficios Como ser pilo paga Y otras cosas así Bueno Vaina que no va a prosperar Afortunadamente Lo de Popopolo Si es tenaz Un chiste Que se volvió Anécdota Es increíble Como un fantoche Horrible Llega a tan altas instancias Aunque pues Todavía el día de hoy No se sabe Porque van a Demandar esa curul Y yo confío Que eso prospere Y que Miguel Popopolo Deje de ser congresista Que disfrute Su Su cuarto de hora Venga pero realmente Si hay un impedimento Yo no lo veo La verdad Yo si Claro Acuérdese que Se autopercibió Indígena una vez Después ahora Se autopercibió No se que dice Semana Es que es muy chistoso Muy chistoso El señor Pero realmente Que hay que Pertenecer a una Comunidad de negritud Para O sea Realmente Si es Claro Hay unos requisitos Ahí para usted Ser candidato Bueno Usted no Ni yo tampoco Pero quienes son Afrodescendientes Hay unos requisitos Mínimos Para Participar Y aspirar A una curul A una curul Afro Porque él realmente Pertenecía Pues a los afro Pues en teoría Si El problema Es que acuérdese Que una vez Hizo como trampilla Para una beca Y se autopercibió Indígena Puede que Y mañana se puede Autopercibir Y eso lo sabe Andrés De pronto Se percibió En ese momento Indígena Pero realmente El hombre Es afro Si Eso no se niega Pero Pero creo que Hay otros requisitos Ahí y no los cumplía No sé Es que no solamente Es el tema De raza Hay otros requisitos Que tiene que cumplir Seguramente Por la comunidad Bueno No sé Me han ganas De buscarlo Requisitos Curulafro Comunidades negras Quienes aspiran A ser candidatos De las comunidades negras Para ser elegidos A la cámara De representantes Por esta circunscripción Especial Deberán ser miembros De la respectiva comunidad Y avalados previamente Por una organización Inscrita Por ejemplo Dicen que él hizo trampa En ese sentido Pero fue avalado Por esa gente Pero dicen que fue trampa En ese sentido Porque o sea No Digamos que fue como Tramposa Esa digamos Soporte Lo que yo tenía entendido Soporte De que él supuestamente Pertenecía a una comunidad afro Certificado No sé Bueno pero A él lo avaló Ese partido Y ese partido Tiene Tiene Pues tiene su Su personería Y lo avaló Ese movimiento Por eso Entonces Eso es lo que están peleando Bueno Yo no creo Mejor da que no La verdad acá Que es que acá Se olaba Y que se las da Que ese súper abogado Y dejó que Que Polo Polo Llegara Que tanto decía Que no Que Polo Polo Que iba Que iba Que ese Polo Polo Sí por eso mismo Yo también lo decía Y allá llegó Y allá llegó Allá llegó Allá llegó Yo la verdad Yo no creo Que La verdad Lo veo difícil O sea Según usted Él va a durar Los cuatro años Posiblemente Yo no me hago ilusión Yo digo Que de verdad El país se va a paralizar El país se va a paralizar Cuando debatan Susana Boreal Y Polo Polo Mira yo le voy a decir Una cosa Yo creo que no le vamos A conocer la voz A Susana Boreal En ese congreso Eh 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 Ah yo se lo he escuchado Hablar en entrevistas Y todo Va a ser mucha bulla Polo Polo Entonces va Va a ser Va a ser lindo Esos debates Eso Que Real Madrid Barcelona Que Copa Mundial De Qatar 2022 Ni nada No 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 nada Lo que a mí me interesa Es el debate Polo Polo Susana Boreal Venga otro paréntesis Ya hay fecha oficial Del lanzamiento Del álbum Panini 24 de agosto Sale a la venta El álbum Panini Para que estemos pendientes Quienes vayamos a llenar el álbum Ya salió la portada Más o menos Como va a ser El álbum 24 de agosto Para Ir comprando Las laminitas El último De 32 selecciones Y el último Mundial De 32 selecciones Aparentemente ¿No? Panini Le chorrea la baba Para el El nuevo álbum Después Con más selecciones Venga 24 de agosto ¿Qué día cae? Un miércoles Supuestamente Acá esto Miércoles 24 de agosto ¿Entonces el siguiente álbum Quedaría con 48? No sé Cómo va a ser No sé Va a ser un libro voluminoso Y más costoso No sé cómo Vaya a ser Esa vuelta ahí Milo RP Y se desalbó un panini Como Winners For lo pagará A su madre Bueno Pues yo sí lo voy a pagar A mí sí me gusta llenar Me gusta llenar Los paninis Lo siento A mí no me gusta ¿Usted no? No ¿Por qué? ¿Por qué? Es un Mucha plata y tiempo Bueno yo que tengo Cierta alma coleccionista Pues yo sí le hago Es más yo tengo el de Francia 98 Eso es mi reliquia El de Japón Corea El de Alemania Yo tengo el de Usa 94 Tan bacano Nosotros teníamos ese Pero no lo robar El de Usa 94 En realidad era mi papá Y el de Italia 90 Lo tenía a medias Pero eso se me daña Y el de Sudáfrica Me faltan como 5 láminas nomás Y cree Estaba sido de rato Conseguir Lo que yo hacía era Que yo compraba revistas Donde mostrarían Todas las nóminas y todo Y los análisis de cada equipo Eso es lo que yo hacía Ah pues también Eso es chévere Eso sí lo hago Sí señor Compré la revista del Mundial Con los análisis de cada selección Y los jugadores Sí eso sí Eso también es para coleccionar Sí Totalmente de acuerdo Y eso sí lo tengo guardado Cerrado el paréntesis Del panini Entonces sí Va a ser interesante Esos debates De más Pero bueno Vámonos al Senado Vámonos al Senado Roy Barrera Es presidente del Senado Gustavo Bolívar Está enfadado Por ahí le echó Una puya En un trino Toda mucha gente Que apoyó a Petro Y el pacto histórico Está que Literal Me perdonan la expresión Putea a Gustavo Bolívar Putea a Gustavo Bolívar O sea mejor dicho Están Que lo putean Que deje de joder Que no sea fastidioso Que no joda a Roy Y pues obviamente Eso es un sapo Que se tocó tragar ¿No? Porque pues Roy Tiene Digamos Roy es el pináculo Del clientelismo De la corrupción De la maña De la trampa Lo que lo acusan A él ¿No? Pero es que mire Yo creo que Para este primer año El hombre indicado Para ser presidente Del Senado Es Roy Barreras Lo siento en el alma Personaje que Que no le va a meter Que no le va a meter O sea Es muy pragmático Pongámoslo en esos términos Es muy pragmático Es muy pragmático Y él ya se sabe La funcionalidad Del Congreso Del Senado Entonces yo creo que Con él este primer año No va a ser tan Tormentoso Legislativamente Para Gustavo Petro ¿No? Entonces Yo sé que muchos Me van a criticar Yo sé que muchos Van a decir Vainas Pero yo creo Que el indicado Para ser presidente Del Senado En este primer año Al menos Es Roy Barreras Y ya quedó Ya quedó Ya vamos a ver Ojalá le vaya bien Y pues que no vaya A ser tan polémico ¿No? Entonces ahí ya A pesar de los vainazos De Gustavo Bolívar Y aliados Yo creo que Con Roy Barreras Esperemos que este primer Año de Congreso Sea provechoso Porque pues el primer año Va a ser tenaz Para Gustavo A Petro Porque ya lo van a joder Desde el minuto cero No se ha posesionado Ya le están echando Culpas a Petro De todo Entonces imagínese Cuando se posicione Ya desde el minuto cero ¡Pum! Ya ¿Qué? Este Jodiéndole la vida A cierta prensa Ciertos políticos Cierta gente Entonces Lo siento en el alma El Roy es el indicado Para este año Vamos a ver Cómo le va a un Iván Dacho ¿Qué opinas? Más que todo La crítica No tanto Es hacia Roy De Bolívar Tino También es hacia Gregorio Y Chay Y No sé cómo se dice Ese apellido Gregorio Eich Y Chay Y Chay Algo así Sí También lo he podido Porque esos Esos siguen Ahí como secretarios De Del Senado Y pues Pero yo Yo tengo como una inquietud Ahí Ellos no tienen Un periodo De año O es que Llega Un nuevo congreso Y los puede sacar Es que ahí sí Peco ignorante Sí Creo que el nuevo congreso Los puede sacar Porque esos no son cargos De carrera administrativa O sea Son de libre nombramiento Y remoción Parece que sí Y esa es la crítica Que hace Bolívar Más Él ya sabe Que lo de Roy Es Roy Y listo Pero Seguramente Roy Tiene que ver Con que Saul Y Y Chay Sigan ahí Bueno Entonces Sí claro Esa es la Otra polémica Que todo el mundo Diciendo No Pero por qué No Pero por qué Roy No Pero por qué Tal vaina No Pero Y también Eso No Es que el congreso Del cambio Para que nada Cambie Que no se quede No es que Roy es O sea Roy es Hay que mirarlo Como un senador Como un parlamentario Que Que logra Que pasen proyectos De ley De la forma más rápida Y Y en eso es hábil O sea Hay que mirarlo Desde ahí No hay que mirarlo Que sí Que sí fue Uribista Que sí fue Santista Que sí fue No Hay que mirarlo Como senador Como senador Eficiente Como senador Eficiente es Ahora El tema Del secretario Del senado Y todo ese cuento Eso ya es un tema Diferente Entiendo Pero sí Pero Roy O sea Si usted mira O sea Si lo miramos Desde el O sea Roy es el senador Más eficiente De los últimos Por ahí 20 años Pero Roy Era re uribista Después volvió Santista Ahora es lo más Petrista Yo estoy hablando De la Por eso digo El es pragmático El es pragmático El mantenga Yo estoy hablando De la eficiencia Sí, claro También Digamos O sea ¿Quién ha sido Más eficiente? Roy o Jorge Rublio No, Roy Barreras Ahí vamos O sea, eficiente Porque pues ha pasado Muchos proyectos de ley Obviamente Bueno Roy Barreras Nunca ha sido El control político O lo ha sido Pero Solo los últimos Cuatro años Siempre fue Gobierno Y siempre fue De los que Lograba Que aprobaran Muchas cosas Y de forma Muy hábil Y rápida Ahora La única vez Que realmente Roy fue oposición Fue en los últimos Cuatro años Sí No lo hizo mal No lo hizo mal Porque Sí le hizo Bastante control Político Sobre todo Ministerio de Defensa Sí señor Totalmente de acuerdo Gusten o sonó El personaje Pero venga Voy a decir Algo impopular Ya que nombró A cierto personaje Usted Me hubiera gustado Que Jorge Roble Hubiera vuelto A ser senador Con un Gustavo Petro Presidente De puro morbo De puro morbo No pues a mí Me hubiera gustado Pero pues Desde que hiciera El control político Que nos tenía Acostumbrados A hacer Por eso Quiero verlo Pero ya Ahorita está En un patetismo Y Que porque nació En Zipaquirá Que si no nació En Zipaquirá Que si aquello Que si lo otro Cierto Pues nada Esperábamos más Descendos debates Contra el TLC Agroingreso seguro Que los descendos debates A si Gustavo Petro Nació No nació en Zipaquirá Decadente Decadente Bueno Ya hablamos De David Racero En cámara Roy Barreras En senado Ya el senado Pues mayoritariamente Muy gobierno El uribismo Oposición Vamos a ver Patético A los patéticos De María Fernanda Cabal Miguel Uribe Paloma Valencia También a los patéticos De Popopolo Y otros ahí Representantes Del centro democrático Entonces Quiero ver Lo patéticos Que son ellos Porque de verdad Que oposición Tan obtusa Y tan tonta Y no me quiero perder Los debates Del senado y cámara Porque yo sé Que no van a faltar Las risas Yo sé Que no van a faltar Las risas Entonces A gozarnos Esto Don Iván Dacho Comentarios Ven jala A propósito Del álbum Panini Continental Es el distribuidor Del álbum En Colombia Por ahí cuentan Que la venta De stickers Dependerá De cómo sea El ritmo De pedidos Acá en Colombia Es buen Buen Panini Paninis Milo RP Roy es como Un examen De próstata Nadie lo quiere Pero en algún momento Todos lo necesitan Me gusta esa analogía Éxitos A este primer Año de Congreso Porque va a ser Decisivo Para las reformas Que Bien ambiciosas Hay que decirlo Que Va A sacar adelante Gustavo Petro Y compañía Por ejemplo La reforma tributaria La cual ya dijeron Que dentro de esta reforma tributaria Van los impuestos A las bebidas azucaradas O gaseosas Y esperemos Ojalá Esta reforma tributaria Si gusta Obviamente va a haber Desinformación Obviamente van a haber Fake news Obviamente va a haber Habla mierdas Y demás Pero Esperamos que les vaya bien Y no La reforma A la doctrina militar La reforma A la policía Que desaparezca El ESMAD Quiero ver El tema De los nuevos ministerios Que van a crear Nuevos ministerios Que el ministerio De la igualdad Que el ministerio De seguridad ¿Cómo es que se llama? Seguridad Ciudadana Bueno una cosa Así que de pronto Ahí le leí Un plan de gobierno De Gustavo Petro Espere le digo Porque acá lo tengo Esto es lo bonito Acá de tener toda la mano Ahí escuchan el papel Ya le digo el nombre Del supuesto nuevo ministerio Que va a crear Gustavo Petro Para el tema De seguridad Espera a ver El ministerio De la seguridad Así se va a llamar No sé Que crearemos El ministerio De la seguridad Toca ver De la seguridad Democrática De la seguridad Pero no democrática Porque ya sabemos Que es lo que implica La seguridad Democrática Bueno Reámonos un poquito Más Por ahí Criticaron La posesión De este nuevo Congreso Porque pues Muchos Fueron Emperifollados A su primer Día de trabajo Algunos nuevos No esos y otros Y ya Pero igual Fueron Estrenaron Pintas Que esos Se tomaron Fotos Todas Fashion Ahí Todas fotos Posando Tanto hombres Como mujeres En el congreso Todos posudos Todos bonitos Todos perfumaditos Todos se bañaron Tuvieron baño Entonces por ahí Criticaron A Mafe Carrascal Una pinta Que supuestamente Una falda De tres millones De pesos Que la blusa También como otros Tres millones De pesos Ay no Que eso no es coherente Que eso no es coherente Ella es de izquierda Y mira esas pintas Que se pone Y no sé qué Por ahí también Criticaron a Catherine Miranda Por lo mismo Por ahí también Criticaron a Un congresista Creo que es un Representante De la cámara De Putumayo Creo que es O no sé Que porque fue Con zapatos De tacón De mujer Y bueno O sea Que por ahí También se pusieron A trinar Algunos Opinólogos Que no Esto es la posición Del congreso No el Met Gala De Nueva York A mí me parece Como eso Tan irrelevante Ay que no le metan Farándula Al congreso Ay por Dios No hay nada más Farandulero Que el congreso De Colombia Obvias razones Sobran Para decir eso Entonces no sé Don Iván Dachau Que quiere Se va a volver Crítico de moda Pero el que vi contento Fue a Sergio Barbosa ¿No? Que él sigue opinando Uy no se vistió bien Uy no este más mal Obviamente él es Periodista de moda Pues se entiende ¿No? Es su campo Su campo profesional Realmente Realmente pues En las congresistas Del Centro Democrático Y del Partido de la U Y toda esa gente Pues también el día La posición Pues van con sus Con sus pintas Bien elegantes Y bien llamativas Ahorita Si no que ahorita Como son de izquierda Entonces Tienen que ir con Con cualquier trapo Taparrabos Taparrabos Alpargatas Y de hecho Muchas de las personas Que fueron allá Fueron con diseñadores Colombianos Con Alguna alusión A las artesanías A A las luchas sociales O sea No fue tan Si tuvo algún significado Las pintas De las congresistas Del verde Del pacto histórico Yo me quiero conseguir Esa camisa Que dice Siempre facho Nunca facho O sea A ver si me la consigo Si no la manda La manda No yo Yo sé Yo sé Quien la hace Algo que se llama Manifiesta Creo que es que se llama Yo las escribí a ellos Pero yo al fin Ay no esperé Después la compro Entonces Sí 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 Eso le cuento Don Iván Dacho Entonces no Nada A mí me parece eso irrelevante Pues sí Yo sé que muchos Quieren chicanear Y quieren mostrarse bonitos Y quieren mostrarse pintosos Y tal Entonces me dijeron Que esta es la fiesta De la democracia Para ir todos vestidos Así Entonces Pues nada Al que no le gusta Que se joda Pues yo no sé Ya todos Todos emperifollados Todos bonitos Ya cada quien Y sí tiene razón O sea entonces Porque es de izquierda Entonces no puede ir bonito No puede ir elegante No puede bañarse Esa es la La oposición inteligente O sea pues entonces Tienen que ir Arapientos Cochinos Feos Entaparrabos Descalzos O en alpargatas Que vayan en ruana Pues allá está César Pachón Él fue en ruana Mentiras O sea no me faltó decir Que la ruana Costaba dos millones de dólares La ruana sí Una ruana De tres millones de dólares Sí no es que Es que se inventan Unas cosas también O sea Puras ganas de joder Esta gente También muy cretina Muy tonta Ahí Haciendo Deshaciendo Jodiendo No jodiendo Horrible ¿No? Eso ahí Yo también iría Bien pintoso Si yo llegase a ser Congresista Que va a ser Nunca Nunca Yo también voy a ir Todo pintoso Va a ir todo elegante Y Así después digan Ay es que A ver se compró Una muda de ropa Una pinta Una pinta de ropa Por Ah no perdón Ahora es que Como es que se dice Un outfit Compré un outfit De cuatro palos Cinco palos Seis palos Nada Por ahí leí un meme Que cada vez que Alguien dice Outfit En vez de pinta Muere Muere un tigre bebé Una vaina así Nada pinta O muda También se dice Muda Suena más bonito La pinta La pinta de ropa Se compró La pinta De fin de año Para fin de año Si me toca mirar Que me pongo ahí Si 24 de 31 Si toca estar Emperifollado Como siempre Emperifollado Si señor Mil RP Ah bueno ya Otro comentario Ya Ya el anterior Lo habíamos leído El de Roy Linda analogía Ustedes son Unos genios Para hacer analogías Yo quisiera hacer analogías Así No me salen Jubinao ya puede hacer Una novela Con todas las historias Publicadas en Instagram Bueno También lo El tema De las redes sociales Jubinao Si Si Que si Roba pantalla Yo la verdad No Como no la sigo Ni nada Es más Yo creo que en Twitter La tengo bloqueada Porque que fastidio Esa vieja Yo no la tengo O sea Usted tiene a posada Y no tiene a Jubinao No yo a posada También lo tengo bloqueado Ah No yo sé Si que fastidio Uy Se imagina Te existriste Si hubiera logrado Ser congresista Uy Que hijo de puta Fastidio No Que hosteso Ahí si Ahí si es el debate Del siglo Polo Polo Susana Boreal Fernando Posada Eso mejor dicho Eso paraliza El mundo Lo paraliza Esa posada Ridículo Estaba ahí peleando Es que A ese si No Daba mucho mal genio Me daba mal genio Encontrarme los trinos De tonto Es que es muy tonto Entonces yo De los Santos World Lo bloqueé Lo bloqueé Lo bloqueé Yo dije No ya no más Cuando estaban ahí Como diciéndole Ay no Que tomémonos Un café Que no sé qué Y bobeando Ándale pantalla A ese pendejo Igual sigue siendo Café que a la final No se lo jartaron Si se lo jartaron Creo que No un uribista Camuflado ahí Si posada Es un imbécil Menos mal No creo que un uribista Yo soy uribista Camuflado Si es un fantoche Si Tesis triste O como es que No hay que botar De pola No hay que botarle A ese loco No si de acuerdo No hay que botarle De pola Ni hacerlo famoso Ni nada No ya no más Ya tiene su fama Pero ya no más Tiene toda la razón Faltó la música O sea Aparte de Susana Boreal No sé Habría gustado Que Marvel Cantara ahí En el recinto Esa es la otra Hicieron famosa Marvel Jodiendo O sea Más famosa Jodiendo Dándole pantalla A Marvel Dejen de joder Dejen a Marvel Allá en un rincón En el olvido Con su collar De perlas finas Si man Dejenla en el cajón De los olvidos Ya no más Marvel Marvel Yo Créame que no le he dado Play Nunca Cancelación A la Cancelen a Marvel Pero en serio Que todo el mundo Ha compartido De Uribe con Marvel No le he dado Nada Ay no Yo si Yo si mire Lo he pasado Lo he pasado por encima No lo he querido ver Yo si mire Y que oso Que vergüenza Y no Y no lleven a Marvel Al senado Porque es que son así Cruz de Boyacá Para Marvel El problema es En este gobierno Que viene no Cruz de Boyacá Para Marvel Confirma Lo siento ¿Ahorita? Antes de que Finalice el periodo ¿Qué? Lo siento Va a ser la única La última Condecoración Del Uribismo Por su aporte A las letras Y a las artes Musicales Devaluó Devaluó Todas las O sea Devaluó Todas las medallas A este gobierno Si Condecoraron A Carlos Antonio Vélez Por su aporte A las comunicaciones A la comunicación social Ah Es que ya eso es Ah Terrible Ay Bueno No sé si algo Se nos queda Fuera del tintero De lo tanto Que pasó ayer De tanto desorden De tanta Vaina De tanta Jugadita De tanta Marrulla De tanta Cosa De De la posesión Del nuevo congreso Se me escapa algo Se nos olvida algo Ni bandacho No sé Ah Pues yo sí sé Una cosa se me escapa A otro que le están dando palos A Akmek Escaf El actor Que pasó con Akmek Que también le están dando duro Por lo mismo Susana Boreal Ay que porque es famoso Que nada que ver con la lucha Ay que porque Era actorcito Ay que porque es el marido De Nani Pardo Eso es culpa De Nani Pardo Que lo subió ahí Que no sé qué También le están dando palo A Akmek Escaf No pero yo le voy a decir algo Aknesi trae más votos Que Susana Boreal Ah no sí Eso sí es verdad Y él en Barranquilla Tenía fuerza No sé qué tanta Pero sí tenía fuerza No pues logró La curul Entonces Lo de Susana O dígame Susana que Yo no la vi Ahí activa en campaña Susana era ahí Detrás de Petro Por ahí acuérdese Que una vez Hubo un incidente Entre ella Y un tal Alex Flores Sí Había un ladito De la tarima Que a los Flores La corrió Sí Que se pelearon feo Y todo Se vio muy feo Esa fue la única vez Que vi a Susana Boreal Haciendo activismo O sea en campaña No yo vi También sabe qué fue Lo del condón ¿Se acuerda? No Gustavo Bolívar Realmente pues no O sea yo lo que digo Eso no la vi mucho En campaña No la vi Metiéndole la ficha A la campaña Del pato histórico Al Senado Como si viera A Nessi Lo vi más activo Sí Él hizo más campaña Es verdad Ah pues ahí tenía La asesora Pues Como no Ah pero pues Que podría ir en coche Podría ir Relajarse Y listo Ah yo ya estoy acá Con el pato Me relajo Y ya Como hizo Susana Susana si fue más Redes sociales Y vean Le alcanzó No A Nessi estuvo En la calle Si estuvo Estuvo haciendo bulla Ok A cada quien Se le da lo que es Y el man Si estuvo en campaña Para cerrar Este podcast De hoy Vamos a hablar De dos ardidos Que la tienen Adentro Que ayer Querían hacerse Notar Y no les fue Tan bien Sergio Fajardo Y Fico Gutiérrez Ahí Sergio Fajardo Todo bravo Rajando de Petro Diciendo que ahora Si ya empezó La era Petro La era Petro Empieza el 7 de agosto Del 2022 Todavía faltan 17 días Si acá se posesionó Fue el nuevo congreso O sea Si es una nueva era Es un nuevo congreso Pero la presidencia Como tal 7 de agosto Don Sergio Fajardo Ahí escribiendo Sus carticas chimbas De se puede Y Todo insulso Todo Porque no se declaró En oposición a Duque Y porque ahora Si se declara En oposición Eso es lo chistoso De Sergio Fajardo Es otro uribista Enclosetado Como tesis triste Y que otra posada Otra posada Si señor Y Fico Gutiérrez Que está todo ardido Ahí con su dicho Todo nea de Si haces el desayuno Ya sabemos Cómo es el almuerzo Hombre Así como habla Fico Gutiérrez Por ahí hay un trino Acá Venga se lo leo Que lo tengo aquí El pantallazo El pantallazo El pantallazo Espera un momento ¿Qué se me hizo El trino? Creo que es este Ah Este 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 Ahí ya tenemos Que hablar de ella Hoy se posesiona Entre comillas El nuevo congreso Una gran mayoría De partidos políticos Entregados a Petro Y sin ningún pudor Aprobarán reformas Que ponen en riesgo A Colombia Banderita de Colombia Sin ni siquiera Importarles el futuro De sus hijos A cambio de puestos Y contratos Ese era el Entre comillas Cambio O sea está Lo voy a decir Acá sin tapu La tiene adentro Fico La tiene adentro Fajardo También La tiene adentro Reté contra La tienen adentro Están súper ardidos Qué malos Perdedores Y qué harán Y qué harán Fico Y Fajardo Estos cuatro años Ellos quieren ser Líderes de la oposición Pero no son Congresistas No son congresistas No tienen cargos Así importantes Algunos de los dos Volverá O aspirarán A la gobernación Ah Posiblemente Toca ver ¿No? Fajardo Volverá a ser profesor Nunca ha sido profesor Volverá Después de Como fue Como dos semestres Profesor Machimbo La tienen adentro Malos perdedores Están todos ardidos No pueden ocultar Digamos Como su malestar Su rencor Su resentimiento Y su ira Frente a lo sucedido En las elecciones presidenciales Fico ya se creía ganador Y que ya Mejor dicho Era un hecho Y pum Lo tumbó Rodolfo Después se pone a apoyar A Rodolfo Perdió Rodolfo Y ahora Rodolfo Ya comenzó a decir No pero si Si Petro Se ven las cosas Porque lo voy a hacer Oposición No se que Entonces ahí si Ya todos enfadados Que bloqueen a Rodolfo Que Rodolfo No se que Aunque Rodolfo Si es uribestia Y recibió mucho apoyo El uribismo Eso no se niega Y es amigo Sociedad Y verosivos de Uribi Ah bueno Entonces Otra cosa Si cambia de De jurisdicción El tema De su investigación Claro Ahora pasa A la corte suprema De justicia Toca ver Creo que mañana O las otras semanas Creo que ya es Como la lectura El juez Toca ver Tocar como es Lectura de fallo Ya sigue el proceso No se Ahí si ya toca mirar bien Desconozco Que pena Alguien me dijo Como que ya Ya están las últimas Para ya tomar Un veredicto Por decirlo Bueno la corte suprema No vuelve a investigar No se Es lo que toca ver Porque ya cambia Ahí el fuero Y todo eso Entonces ya Vuelven a investigar Todo el caso Eso no es tan rápido Bueno toca ver Si señor Era rápido Era rápido Si Si hubiera Si hubiera Reunicado Yo que les digo Ahora con este nuevo congreso Pendientes de como van a quedar Las comisiones Pendientes como va a quedar La comisión de acusaciones Y el comité ética No se que Como van a quedar Las comisiones De en que senador Que congresista Va a quedar en la comisión Tal La comisión tal La comisión Que trata de diferentes temas Pues para que Los tengan ahí en cuenta Y pues miren Como van desempeñando Su papel de congresistas Todos estos personajes Que se posesionaron El día de ayer Algunos pues Religiéndose Otros llegando por primera vez Al congreso de la república Los novatos Sabe a mi que me gustaría saber Si me interesa mucho Y a ver si por fin sirve de algo La comisión de acusaciones De la cámara de representantes O de absoluciones Como decía alguien por ahí No por eso Si esta vez Si tenemos una Una comisión De acusaciones Serial Y no tan sesgada Ok Pago por ver también eso Benjala dice Que mérito tiene Susana Boreal Además de no conocer Los departamentos de Colombia Se pregunta Tremendo sapo Que tragarse En el pacto histórico Y otra vez Benjala Se supone que para hoy Era el juicio contrario Es que exacto Era hoy Era ayer Bueno ayer o hoy O mañana era el cuento Pero no sé Desconozco Toca ver Y bueno Era hoy Era hoy Si Era hoy Y bueno Pues estar pendientes De cómo va a ser El nuevo congreso Éxitos Porque pues Obviamente La mayoría La mayoría Del congreso Es gobierno Entonces ojalá Prospere Porque así pues Gustavo Petro Va a tener más Gobernabilidad Y podrá llevar a cabo Su plan de gobierno Y no va a tener Tanto obstáculo Como cuando era Alcalde de Bogotá Y pues En el Consejo Eran dos Opositores Entonces ahí La tuvo La tuvo Difícil ¿No? Y que no falten Las risas Y que no falten Los memes Y que Que el país Se paralice Con el debate Susana Boreal Miguel Polo Polo El país Merece ese debate Ese es el debate Compañeros Bueno Iván Dacho Hora de podcast Pues Yo sé que En deporte rápido Pues Se está jugando La Copa América Femenina Ayer Colombia Le ganó a Chile Pasó a la semifinal O sea Ya tiene Grandes aspiraciones Para clasificar Y si Copa el mundial Para clasificar Mundial Y Juegos Olímpicos No solo mundial Juegos Olímpicos También Recuerda En 2024 En París París Francia También se está Llevando a cabo La Eurocopa Femenina Ayer vi que Inglaterra Le ganó a España España iba ganando Inglaterra Dio la vuelta El partido Eurocopa Que se está jugando A propósito En Inglaterra ¿No? Paraguay Le ganó 2-1 Ecuador En la Copa América Femenina La Eurocopa Femenina Ya le digo Espera a ver Sí Inglaterra Le ganó a España Creo que pasa A semifinales A ver cuáles son Los otros Países Selecciones Femeninas Que van a clasificar A las semifinales Brasil Le está ganando 1-0 A Perú Copa América Femenina Venezuela y Argentina Epatan 0-0 Eso es lo que va Pues estar pendientes De la nueva fecha El fútbol colombiano Ahí dice que va a jugar A las 8 de la noche Deportivo Cali Independiente Medellín Ya mañana juega Millonarios Es el sábado El domingo que juega Santa Fe contra Nacional ¿Es el cuento? O contra Junior Es el cuento Junior La verdad no sé Cuando Creo que Junior Junior Santa Fe Creo que es el sábado A las 6 de la tarde O si no el domingo Ahora que no soy abonado Se me Se me perdió el mapa No pero el partido Creo que es allá En Barranquilla De todas maneras No es el sábado Sí es el sábado Junior Santa Fe Y después Tolima Nacional Se repite la final Interesante Y Tour de Francia Vingengar ¿Es que se llama? Vingengar Vingengar Vingegar Vingegar Ya gana el Tour de Francia Le ganó a Pogacar Y hubo un bonito gesto De juego limpio De fair play Que fue que Pogacar Se cayó Y Vingegar Lo esperó Nairo Quintana quinto Vamos a ver si se mantiene Y Nairo Quintana Que sigue ahí peleando Ahí para al menos Lograr podio Es el máximo O sea creo que El que más puntos Ha hecho en toda la historia ¿No? Ah no sé El ciclismo Sí Desconozco El ciclismo De colombiano Ah colombiano Bueno Es que más puntos Ha logrado Y os digo que decepción ¿No? Y también anda Como muy fachito el rico Anda modo Cabal Sí señor Modo Egan Modo Egan Todos son oristas Bueno hay pretemporadas En Europa Hay partidos amistosos Que por ahí vi que El Paris Saint Germain Le ganó un equipo japonés Que hay por ahí también Equipos ingleses jugando Por ahí vi que como que En la América de México Jugó con el Manchester City No sé el fin Cómo habrá quedado ese partido Por ahí vi que Que el Barcelona Goleó a un equipo Que lo dirige Gary Neville Creo que es un equipo De Estados Unidos Bueno Ahí todos Pretemporadas Jugando todos contra todos Antes de empezar una nueva temporada De fútbol europeo Hoy debuta Miguel Ángel Borja De pronto ¿En River? Ah bueno Para mirar a ver Y Luis Javier Suárez El colombo español Que ahora es más colombiano Que español Por supuesto Ahora va a jugar En el Olympique de Marsella Ojalá le vaya bien Al delantero colombiano Que ya lleva mucho tiempo Erradicado en España Hasta se pensó Que iba a jugar por España Sí Casi 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 lo logran Sí pero Dijeron no Con Colombia Y poca participación tuvo ¿No? En estas eliminatorias Poco se le vio Poco jugó Sí Lo mismo Lo que fue Morelos Y lo que fue Lo que fue Suárez Fueron O sea No fueron muy tenidos en cuenta Se les dieron minutos Pero no No eran suficientes No Y muy difícil así también Bueno Iván Dacho Acá dicen Jala Va el banco Borja con River Después que pronto Juegue De pronto Redes sociales Y su emprendimiento Arroba Iván Dacho Tiene informática Punto Co Y listo Mañana Conmigo También 6 de la tarde Lo peor de la semana Ya para cerrar esta Semanita Un poco complicada También Un poco complicada Entonces Corta Pero un poquito Complicada Entonces Muchísimas gracias Todos somos Por la verdad Mañana conmigo De nuevo Ahí sí Solitario De nuevo Con la canción Que pusimos al principio Que se llama Knockout De Kings of Convenience Muchas gracias Chau chau ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo Gracias por ver el video. 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 Gracias.